¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mprint y estamos en un nuevo vídeo de Adivina el personaje en el cast de los Sims 4. Y bien, como viene siendo de costumbre, ya que llevamos dos vídeos de Adivina el personaje, este es un tercero y ya sabéis, ¿vale? Yo voy a crear un personaje famoso o bastante conocido, de hecho, esta vez va a ser español o española y quizás a lo mejor tenga también doble nacionalidad, ahí lo dejo, y vosotros lo que tenéis que hacer es ver el proceso de creación del Sim, ¿vale? Luego os voy a dar unas cuantas pistas y vais a tener que adivinar quién es el personaje que he creado, ¿vale? Para ello, o bien me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? O me podéis mencionar en Twitter a mí, que yo soy arroba mario barabaja príncipe, poniendo la frase del personaje que ha creado Mprint es, y la persona o el famoso que creéis que he creado, Y también mencionando al Twitter oficial de los Sims España, que es arroba los Sims es, ¿vale? Y luego, pues simplemente yo os contestaría con... a lo mejor sí, a lo mejor no, sí o no, ¿vale? Y en los comentarios también me lo podéis dejar, como siempre Así que, voy a crear a este Sim, estoy aquí ahora mismo con Amber, la verdad es que me ha salido de repente, ahora ya que es más conocida Amber Y nada, luego al final del vídeo os comento algunas pistas muy esclarecedoras, aunque a quien voy a crear yo creo que tiene unos rasgos bastante característicos Y allá voy chicos ¡Suscríbete al canal! 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 Veamos, veamos Es Una mujer muy Extrovertida Así está, ¿vale? Estas son las pistas, más o menos Que debéis de saber Y de adivinar muy prontito quién es, ¿vale? Os la enseño más Ya has visto la creación, ¿vale? Es española, como digo Doble nacionalidad Y bueno, yo creo que la característica es muy, muy Muy Importante, ¿no? Es muy, muy así Tal como os estoy representando Y nada, ya sabéis, para Decirme quién es, o bien me lo dejáis en los comentarios O me dejáis la frase En Twitter con El personaje que ha creado Mprint es Y quién creéis que es Y mencionándome a mí, María Baraja Príncipe Y al Twitter de los Sims España Los Sims es Y bien, pues, espero que lo adivinéis Es un pelín más complicado Pero yo creo que, bueno, pues Se adivina muy fácilmente Y nada, chicos, muchas gracias Por ver este vídeo No os olvidéis de comentar Y darle a like Suscribiros si no estáis Porque me hace muy, muy feliz Chao Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!